Rosa Rosa La felicidad es utopía, ambigüedad, nos declara las costumbres de los hombres propias de su naturaleza. Hay asuntos sobre los cuales es mejor permanecer en la duda antes que proclamar verdades. Para mí Erasmo es una persona que fue un visionario en su época. Obviamente ahora se toma como algo muy tradicional, pero en realidad nunca lo fue. De hecho él rompió esquemas junto a Tomás Moro, qué sé yo. Y siento que su punto de vista repercute en toda época, de una u otra manera. Depende como lo cuentes. Abrir a público un debate, digamos, y por lo mismo nos tachan de subversivos, nos tachan de... ¿De qué? De pendejos. Transgresores. Pendejos transgresores. Tan mala onda que al final nos decían, supongo que en una de las críticas, no vayan, será mejor que replanteen su gira a Holanda porque pueden ir a hacer el ridículo. Entonces es como, mejor no vayan porque la van a cagar. Claro, y ese mismo día se llenó el teatro. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que en realidad el público chileno medio no respeta la autoridad. Siendo el sagaz observador que soy, diría que existen tres tipos de demencia. Una, que procede de los malos espíritus y enciende el ardor de la violencia, de la agresividad. La locura buena tiene que ver con la creación, con el arte, con lo constructivo. Construye y no destruyas. Cuando la locura destruye, es claramente una locura que hay que erradicar. Al chileno le encanta meterse en forro. O sea, están todos locos. Socialistas, el partido de la concertación, los derechistas. Todos se meten en forro, todos se meten en coimas. Tú podías hablar de ciertas cosas, pero de tal lugar, de tal muralla para atrás. Y de tal muralla para adelante tienes que fingir que eso no existió, qué sé yo. Se sigue manteniendo así el asunto moral en Chile. Evadir, evadirse, evadirnos. Yo me evado. Tú te evades. Él se evade. ¿Cómo sigue? Nosotros. De hecho, las generaciones después de los 90 en Chile se convirtió en una generación más media. Entonces, como que en Chile de los 70, 80 fue un teatro súper revolucionario a partir de la crítica con Pinochet y todo lo que existía y toda la represión. Y luego apareció como un teatro más, bueno, generacional, más media. Y ahora, después del 2000, la generación que ya no es, que no es hijo directo de la problemática que va a ser en Chile. Entonces, este público es muy más media, muy mediático y eso tiene que ser complementado en el teatro, en el cine y juntar los formatos. La gente está yendo a ver cosas nuevas, callejero, los nuevos teatros que se están abriendo, compañías nuevas. Que hay un nuevo público, la gente está yendo al teatro y el teatro le hace bien a las personas. De a poco vamos ganando espacio, espacio que se van generando. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar...